¿Dónde está Andy? ¡Aquí está! Si te llamas, si te llamas, si tú me llamas, está a tu casa, está muy en la cama, si te llamas, si te llamas. Pues ahí les da una canción muy romántica, con todo el corazón, para todos ustedes. Gracias, gracias. ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡A mí me dicen el camaleón! ¡Porque cambio de color! ¡Para cada situación, yo tengo un color mejor! ¡El nuevo disco! ¿Me podrán encontrar en sus caras más abuelitas? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En el vuelto… ¡Es parte, ahora es parte! ¡ốn Simon Ruiz! ¡ murales! ¡Mario Mari! ¿Cuál? ¡ qué es lo que quiere la reina, lo que quiere alejear la princesa, que se la toca la reina, que quiere alejear la fresa! ¡Qué mar yogurt! ¡WPERN devolverlo! ¡Gracias!